Vengan con la menta abierta, no le tengan miedo al color, al tamaño o a la forma. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de la garnacha que apapacha, ¿cómo no? Combinaciones y fusiones de comida hay muchas. Carritos de hot dogs hay otros tantos, pero aquí en la Santa María la Rivera podemos encontrar la fusión entre una salchicha alemana y un carrito de hot dogs mexicano. Bueno, ahorita van a ver de lo que les hablo, así que vámonos por la salchicha blanca. Aunque se vea pequeño, en este lugar guardan tres grandes secretos. La primera es la salchicha blanca, como les había dicho, que es la Bradburst. La segunda es la Schubling o también puede ser la Frankfurt, que es lo mismo, pero en diferente tamaño. Son especialidades alemanas que son distintas a lo que nosotros podemos conocer aquí, que compramos en el supermercado o en la carnicería. Ahorita van a ver de lo que les estoy hablando, así que vámonos preparando. Muy bien camaradas, diferencias con una Bradburst original. Hay muchas, déjenme decirles, pero como les había comentado desde un principio, esto es una fusión entre la comida alemana y la garnacha mexicana. ¿Cómo no? Salchichita blanca con un poquito de mostaza, de mayonesa, de pepinillos, de cebollitas y cómo no, su toque de papas. Vamos a comerle y seguimos esta plática. Ok camaradas, algo que no les había explicado, pero creo que es mi obligación hacerlo, es que esta salchicha evidentemente es muy distinta a lo que puedes comprar en un supermercado. En primera, por el color. En segunda, por el proceso de elaboración que es bastante artesanal, aunque estemos en México, tiene un proceso muy parecido al que tiene allá en Alemania. Está hecha con especias, con carne de ternera, es ahumada y se puede ver hasta en la forma, porque el embutido es natural y no tiene conservadores. Imagínense esto entre el pan, entre el bollito, con los ingredientes que ya es un poco más mexicanizado. Cuando le muerden, tal vez se escuche un poquito como si fuera, no lo sé, un pedazo de carne, un huesito, algo crocando, pero esto es por la cubierta que tiene la salchicha, el embutido como tal, que es natural, de la res, no se me asusten. Cuando ustedes vengan camaradas, vengan con la menta abierta, no le tengan miedo al color, al tamaño o a la forma. Sin dudas, es una buena salchicha y yo se la recomiendo, la blanca, la Bradbury's. Vámonos por el otro. Salchichita chubling, segunda del día, mismos pepinillos, misma cebolla, misma decoración, pero color más llamativo, rojito para que no se asusten, pero me arriesgo a que sabe igual de bien. Mara idea, mala idea morderle tan grande, está muy caliente camaradas. Ay, pero ya que llegas al centro y sale la grasita y el juguito, no es tan mala idea. Sí, arriesguense, a veces vale la pena hacer este tipo de acciones, pero de los errores se aprende. Bueno, las salchichas ahumadas se hacen en un horno con leña de manzano y las especiadas pues tienen tomillo, comino, anís, pimienta blanca, pimienta negra. Varias especias que no tienen las salchichas normales, ¿no? La carne no se usa desperdicio de animales, es realmente carne de ternera. Los condimentos son un poco diferentes, pero es muy buena la salchicha, la calidad es superior, nada más. ¿Saben qué se me está viniendo a la cabeza al ver este hot dog? Espero no ser el único, pero luce igualito al emoji del teclado. Está súper perfecto, vean el pan, las salchichas de su mismo color, la mostaza la pusieron de la misma manera. Entre la bratwurst y esta, no sé a cuál irle, las dos son igual de buenas, las dos se sienten las especias, se siente la grasa, se siente lo artesanal. Pero ya ustedes vengan, decidan. Igual algo que estoy empezando a relacionar con las veces que he comido salchichas alemanas, es que a ellos le ponen arriba algo que se llama sauerkraut, que es col, que es col fermentada. Y yo me imagino que los pepinillos son para agregar este toque ácido, este tono ácido, lo están haciendo muy bien, ¿eh? Para los precios no hay pie de camaradas, pueden ir desde los 30 hasta los 60, todo depende del tamaño y la variación de las salchichas que se pidan. Todas son un gane y yo les digo con esto, provecho. Camaradas, la recomendación antes de venir a este lugar es que se vengan entre semana o si vienen un fin, sábado, domingo, bien tempranito, porque como pueden ver, es un local muy pequeñito y a veces se atasca y solo hay una persona atendiendo, así que, sobre advertencia, no hay engaño porque yo sé que ustedes son medio desesperados. Tienen que venir a Doctor Atl, esquina con Manuel Carpio, justo enfrente del kiosco Morisco, a 10, 12 minutos del Metro Buenavista. No se olviden que las recomendaciones van acá abajo, a mis redes sociales, denle like, denle amor, compartan el video, activen la campanita y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Miren un perrito. Bueno, se los voy a decir, a mí no me gusta nada la catsup, por eso no le pongo a nada catsup, pero bueno, también se disfruta, hay que aprender a disfrutarlo así.